Las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública recibieron a los cuatro tripulantes de una embarcación donde se trasegaban 710 paquetes de aparente cocaína, misma que fue detenida el pasado 20 de junio por una fragata de los Estados Unidos de América. En el Muelle Golfito, en Punta Arenas, fueron entregados los costalicenses de apellidos Alvarado Cascante, 40 años sin antecedentes, Farron Zúñiga, de 20 años sin antecedentes, Farron Rosales, de 52 años sin antecedentes, así como Sandoval Muñoz, de 40 años sin antecedentes. La Policía de Control de Drogas de Seguridad Pública recibió a los cuatro presuntos traficantes de droga y los presentó ante el Ministerio Público. Los sospechosos iban a bordo de una embarcación costalicense cuando fueron interceptados por las autoridades estadounidenses en Agua del Pacífico. En la lancha dedicada a la pesca y de nombre Cielo Azul se transportaban 710 paquetes con aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga, de la que tomaron 11 paquetes de muestra. Además, 274 mil colones, 471 dólares, 11 mil pesos colombianos y 1.050 córdobas.